Varias convocatorias de diferentes ministerios de personal laboral en el exterior podrían ser consideradas nulas de pleno derecho por incumplir un fallo del Tribunal Supremo. El problema se encuentra en que en muchas de estas convocatorias se ha incluido la entrevista en la fase de oposición con carácter excluyente en lugar de incluirla en la fase de concurso y sin carácter eliminatorio. En total serían unas 200 plazas en las afectadas ofertadas por los Ministerios de Economía, Turismo, Justicia y Agricultura desde finales de 2020 hasta la actualidad. The Objective ha podido saber que muchas de estas plazas se están judicializando, por lo que de dictaminarlo un juez podrían ser anuladas y cientos de personas se verían afectadas. Puedes leer más en theobjective.com.